¡Hey! ¿Qué onda, chamacones? ¿Cómo estamos? Volvemos a las justitas 3 para 3 y estamos de vuelta con Skinder y Redlayer. Ojalá no me trole en esta partida. A ver qué tal sale. Tenemos un Janus en contra, un Imir y un... Un Imir, que no sé vocalizar. Un Imir y un Cherno en contra. A ver qué tal. Eso es buena setup en realidad, ¿eh? Os hito. Porque nos pueden dar bastante batalla. Dice que está bug, que está bug el toro, ¿o qué? Nos puede dar bastante, bastante batalla. Y eso, pues muchas gracias por apoyar los videos que estamos subiendo al canal. Son los putos amos. Hemos estado creciendo en suscriptores y tal. Pues nada, estoy contentísimo con los resultados que están dando. Ya saben, si tienen algún juego en mente, aparte de Smite, que quieran subir para más variedad, no tienen más que hacer que dejarlo en la caja de comentarios. En cualquiera de los grupos de WhatsApp. O en el Discord, que les estaré dejando abajo en la caja de descripción. Y sin más, vamos a darle leña al Changuito. Porque esta partida pinta complicada, ¿eh? En Lady O'Cross 100% la ganamos nosotros. En Erly, pues, bueno... Es un Cherno, Bob. Bueno, es un Cherno que al parecer se la suda, ¿no? A ver... Estamos... Uh, 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 atinando los basiquizos ahí, todos guapos. Dale, buen doble stab, ¿lo matan? Uf... Se la comen, por nada. Se la comen. Ok. ¿Puedes dar? Dale, por favor, no me lo creo. Pero quítate detrás de mí, Subnormal. Me mata. Uf. Qué poquito, señores, qué poquito. ¿Tiene Blink Elimir? No tiene Blink. Vale, estoy seguro, entonces. Igual me quedo. Ahí me la suda. Así de chulo somos. Bueno, 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 bueno. Y Southbeats. Peor tirados no pudieron haber estado, ¿eh? Es Southbeats. El Cherno nada más me está haciendo focus a mí. Vale. Y... Bueno. Los compis tienen bastante maná. Yo voy a intentar ahorrar por eso. Pegando básico, ya saben que se recupera. Bueno. Si me lo fuerzan así, igual y no. Solo necesito para la ulti. Solo necesito maná para la ulti. Esto es lo que necesito. Me van a volver a forzar esto. O los beats. Uy, ya no se cree que eso le hace daño a la corretta. Qué pena. Va a morir. Va a morir Skinder, ya lo estoy viendo. Si es que ya lo estoy viendo. Vale. Yo sigo aquí acumulando un poquito de maná. Para la hora de la verdad. Vale. Y esta es la hora de la verdad. Ulti, ulti. De llanos, ulti, llanos. Bueno, una ulti bastante maleta, ¿no? Vale. Tengo llanos aquí conmigo. Nada, ¿no? Me venden, me venden. Claro que sí me venden. Dicen attack, ok, retreat. O sea... Si atacamos, atacamos. Si nos vamos, nos vamos. Pero no digas attack y luego retreat, compañero. Que somos tontos, ¿o qué? Y lo peor es que el que está dando las cal, que es el puto redlayer, está a la mitad de todo. Es un puto Thor. No necesita pegarse a melee para hacer poke. Pero se la suda. Dice... Vámonos, vámonos. Increíble. Increíble. Estaba muerto el Janus, ¿eh? Por eso. Era uno por uno ahí, pero los compis, pues... Pues eso siempre trolean cuando están conmigo. Cuando están en contra, pues juegan bien, ¿no? Claro. Me voy a quedar yo con esto. Uno está haciendo una mierda. Aparte tiene el starter ese que le da mana regen. Yo no. Sí, sí. Ustedes vayan por eso mejor. Mejor vayan ustedes. A por eso yo voy a jugar a mi bola. Yo voy a jugar a mi bola. Para subir de nivel. Porque estoy viendo que voy a tener que cargar esta partida también. Claro, avisando y todo. Tampoco tarda de trolearlos. Porque si no me gusta que me troleen, tampoco que... Trolear, vaya. Bueno, no pasa nada. Vamos a hacernos esto rápidamente. Ellos saben cómo estoy haciendo el buffo, ¿eh? No es... No están ciegos. Pueden ver el mapa. Así que espero que no... Que me dejan un stack, vaya. Vale, ese ya no... Ese ya no me preocupa. ¿Qué tiene el vianus? Pues aparte... Ahora no tiene mucho que un golpe, digamos. Vale, mucho para atrás. Ese attack... Le va a caer al único que tiene escape, ¿no? Claro. Voy a tirar ulti. Dejen de perseguir a ese men que está muerto, coño. Si es que es increíble. El vianus intenta. No tiene ningún tipo de portal. Ni nada. ¿Lo matas? Dime que lo matas. Esa es. Nice. Nice, chicos. Vale. Bastante bien, bastante bien. Nice. ¡No me piro! ¡No! ¡No! Lo pokea mientras pucheo la wave, me viene de perlas, vamos a calcular un poquito los stacks, no, no lo llevo yo, estoy right back, bueno no, 1550 cuestan las botas no, todavía no me dan, por eso, así como va a quedar una wave más, uy, 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 tengo que irme hacia arriba, venga, cae y mir, buena ulti por eso, nice, 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 ¿Qué está haciendo, men? El puto redlayer, men, mira eso, men, que asco da, loco, es que es increíble, y todo ya la falla, men, no me lo creo, simplemente no me lo creo, claro, y voy a dejar que tiren la torre, ¿no? Sí que sí, crack, sí que sí, está muerto, estoy muerto yo, ven, a eso me refiero con que trollean, o sea, bien pudo meterle el combo de dos, mira eso, mira eso, o sea, es un skill no lo, coño, tampoco es tan difícil, nada, ¿no? Retreat, please, nada, ¿no? Se queda, bueno, por una buena razón, vale, increíble, 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 a eso me refiero con que trollean, ya está, a eso me refiero, aquí está, aquí está perfectamente expresado, mira, es que, Skinder es juster, Skinder es juster, mis huevos, ese play no es de un juster, están tirándote la torre y vas por una kill, nada, pero bueno, se les quiere, ¿no? ¿qué es que se le va a hacer? Ulti de cherno, con cuidado, va a caer aquí seguramente, y si cae aquí está jodidísimo, espero que le meta el dos, vale. Estaba jodidísimo si caía, no cayó, buena elección, voy por una skin size, skin size, skin size, claro. Rama con 15 de primero, un poquito greedy, pero funciona, funciona, claro que funciona. 28 stacks, coño. Al menos no tengo 4 putos de stacks como el cherno, que podría, con este team podría, eh. He tirado el de aquí. Uh, ese combito me gustó, vale, y se roba. Se roba todos los putos stacks, men. De un 1, de un 1 me deja sin stacks el cabrón. Que me deté. Aunque hay nada, el mundo está... Está empeñado en que yo no reciba stacks, pues nada. Vamos a tirar las flechas de alma para bajarle más rápido. Se acaba de comer ahí la tortilla. Tengo que correr. Si viene a por mí está muerto, ¿no? Ah, no estoy muerto yo. Estoy muerto yo porque todavía no tengo suficiente ataque. Nos tiran solo a la torre por eso, porque no tienen minions. Y ni ADC, al parecer. No tienen minions ni ADC, men. Y sale torre ya, vale. Solo torre, solo torre. Estoy usando incluso un ejecutor, eh. Porque es que esta defensa... Vale, incluso antes que 15 hice un ejecutor. No me lo creo, men. ¿Cómo fallas eso, hijo mío? ¿Cómo fallas el 2 de tor, men? Es muy complicado de fallar el 2 de tor, eh. También les digo. Pero vale. Será que no está acostumbrado o lo que sea. Da igual. Estamos nosotros para carrear siempre y cuando nos troleen en exceso. Si el Skinder está haciendo más daño, no se dejen llevar. Las Plains las estoy poniendo yo. Aquí está el bufo. Vale. ¿Están aquí? ¿Se lo robo? Toma ahí. Toma ahí. Le robé todo el bufo, men. Es que es increíble, loco. ¿Está a tirar el ulti o qué? Ya no tiene, ya no tiene el 3. Pero pégale. Qué asco, men. Bueno, acabo de destruir al Janus. Vale. Vale. No se tira, ¿no? Sí, pues sí, se tira, loco. Vale. Tiene los cooldowns reiniciados. Yo le puedo pegar otra vez. Metemos slow. Metemos más slow. Si no fallamos los básicos. Si no fallamos los básicos. Esto debería ser GG. Y buena partida, la verdad. No me atrevió tanto como en otras, pero... Uf, ay, Dios mío. ¿Cómo batallamos ese early GG? Y a fun. No me atrevió tanto como en la feeling- crap. Emilia después. Sí. He. He. Te explicar.